¡Gazo! ¡Buenos días! ¡Mofo frescado! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Manuel de la Destrucciones! ¡Gusta! ¡Oh! ¡Sí! ¿Cómo se dice? ¡Enflado! ¡Enflado! ¡Oh! ¡No! ¡Yo no leo! ¡Yo no leo! ¿Cómo se dice leer en inglés? ¡Entertizer! ¿Cómo se dice? ¡Monstro! ¿Cómo se dice agua en inglés? ¡Monstro! ¡Monstro! ¡Monsegando! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Como amigos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Pero! ¡Oh! ¡Es mi perro! ¡What the hell! ¡Pero! ¡Oh! ¡Fansy! ¡Fansy! ¡Spark! ¡Ay, por favor! ¿Cómo se dice? ¿Qué pasó? ¡¿Qué pasó?! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Pero! ¡Pero el! ¡Pero el! ¡Pero! ¡Oh! ¡Destruyo, Perro! ¡Destruyo! ¡Destruyo, Perro! ¡Destruyo, Perro! ¡Destruyo, Perro! ¡Destruyo, Perro! ¡Vamos! ¡Camón, amigos! ¡Es el monstruo casa! ¡Monstruo casa es bien en sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es mi sombrero! ¡Sombrero! ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Mi sombrero! ¡Mi sombrero es muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi sombrero de mi cabeza! ¡Ah! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí, amigos! ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Monstruo pescado es muy bien! ¡Monstruo pescado, sí! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Te gusta! ¡Te gusta, mi hereto! ¡Ah! 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 Amigo! ¡Destruyo! ¡Fuora era! ¡Ah! 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 gusta música oh 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 nuestro pescado gusta música gusta música oh 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 como fue pescado es muy bien si amigos nuestro pescado en música si 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 señor mostros música en el como se dice en ingles disco ya si si amigos monstruo si gusta todavia como se dice que ooooh ooooh creepo monstruos mucho pescado el monstruo pescado como se dice en ingles gusta monstruo pescado ooooh como se dice ooooh como se dice monstruo pescado si te gusta si te gusta si te gusta te gusta te gusta te gusta como se dice que 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 Oh, que paso? Que paso? Oh, que paso? Que, que, que es eso? Que, que Oh, no, 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 no Zapatos 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 Es mi pancia Gusta mi pancho de mi casa, de mi, de mi, nuestro pescado es muy bien, que es, que, ¿dónde es mi sombrero? Gusta, amigas, es un monstruo en el sombrero, monstruo el pancho, te gusta, monstruo, destruyo tu poeas. Oh, ¿qué es eso en mi casa? ¡Azú! ¡Azú! ¡Oh, no supo! ¡No! ¡Oh, azul! ¡Azú! ¡Oh, qué es eso! ¡Oh, qué es eso! ¡Qué es eso, mi cocina! ¡Azú, me gusta! ¡Te gusta, te gusta, te gusta! ¡Oh, padre! ¡Oh, no, goz! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Oh, te gusta, te gusta! ¡Me estábamos! ¡Mosso, te gusta! ¡Pris y hamburguesa! ¡Te quiero, ¿qué es? ¡No me gusta! ¡Oh, mío! ¡Oh, mío! ¡O mío! ¡Oh, mío! ¡Oh, mío! ¡Oh, mío! como se dice oh mio en ingles oh mio no gusta en ingles gusta oh mio no me gusta oh mio oh